Preocupados por la ejecución de obras a beneficio de la población pasqueña y por órdenes estrictas del ingeniero Teodoro Quispe Huertas, el gobierno regional Pasco concentra esfuerzos para cristalizar en los plazos establecidos la obra mejoramiento de los servicios de saneamiento y fortalecimiento institucional de Mapa Pasco. Tenemos una gran responsabilidad de traer el agua limpia para todos los pasqueños y en cualquier tiempo estará llegando este líquido elemento para que estamos seguros que va a cambiar la vida de todos los pasqueños. Con el cual finalmente la población de Pasco estaría siendo beneficiada con el abastecimiento de agua potable, mejorando en consecuencia la calidad de vida de los pasqueños. En estos momentos está aproximadamente un 23% de avance físico y desde el mes de julio se está haciendo un avance muy, muy bueno se puede decir. Desde el mes de junio se ha dinamizado los trabajos teniendo en el momento un 23% de avance físico. Actualmente tenemos aproximadamente 15 kilómetros de tubería tendida en la superficie. Tenemos aproximadamente 4.800 metros lineales que está ya en zanja para colocar o instalar la tubería. Resaltó además que el esfuerzo de la actual gestión regional en su compromiso de llevar agua potable a los hogares pasqueños ha permitido lograr un presupuesto de casi 35 millones de soles para este año, el cual viene permitiendo la continuidad de la obra. Gracias al esfuerzo de nuestro gobierno gobernador de la región se ha podido este año lograr un presupuesto de casi 35 millones para este año, solamente para este año para la obra de continuidad del agua potable. Otro aspecto que informó, no se descuida, es el cumplimiento de la responsabilidad social con las poblaciones de operación. Efectivamente estamos cumpliendo con algunas comunidades, con todas las comunidades que vienen desde de Racracancha, San Pedro Raco, Yurajuanca, Quiulacocha, Llanamate y también de Uleachín. Con ellos tenemos unos compromisos que tenemos que cumplirlo. Así como los protocolos de seguridad que a diario se exige cumplir a la empresa contratista, velando así la seguridad e integridad de los trabajadores. Yo quería pedirles a los hermanos pasqueños que tengan paciencia y que muy pronto estará llegando el agua potable para todos mis hermanos pasqueños.